Este es un 2012 Conday Genesis. Este sedan tiene una transmisión automática de 8 velocidades y un motor V6 de 3.8 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio del satélite XM, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero, un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 38,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.